El clima en la Sierra Centro es variable. Momentos de sol y cielos nublados se alternan con noches de fuertes lluvias y frías madrugadas. El riesgo de deslaves en zonas rurales y en carreteras importantes es permanente en las provincias de Tunguragua y Pastaza, especialmente en los cantones Baños de Agua Santa y Patate, que hace poco más de una semana fueron declarados en emergencia para tratar de paliar los efectos de las lluvias. El sábado se registró otro deslave en la vía Baños Puyo, en la parroquia Río Negro, a la altura de Machay. El derrumbe causó el cierre parcial de uno de los dos carriles, hasta que la maquinaria pesada de la compañía Verdú pudo intervenir y abrir completamente el paso. Las lluvias han sido fuertes en los últimos tres meses y hemos perdido cerca de 200.000 truchas. Aún así, mantenemos la oferta, ha manifestado Josué Campos, presidente de la Asociación de Piscicultores del Río Negro. Noticia tomada de la edición digital de El Telégrafo.